Una cerveza por la que se fue, una cajita por la que vendrá Aunque por gusto hoy quiero tomar, aunque por gusto hoy quiero vencer Brindemos, porque brindar es preciso, por los amores que se fueron Y por todo lo que se perdieron En tu mente, en tu corazón, saltea, de tu vida se pasa Papá Estoy con mis amigos, tomando más y más licor Estoy con una y otra, y me cuesta volver a confiar Me gusta embriagarme, porque así la olvido más No pido que me entiendan, solo quiero matar mi dolor Esa mujer, en esto me convirtió, en un ser que no cree en el amor Esa mujer, en esto me convirtió, en un ser falso y borracho El alcohol no solucionará tus problemas El agua tampoco, ñayo Joder Joder Nada duele más que darte cuenta que no significas nada para la persona que más te importa Estoy con mis amigos, tomando más y más licor Estoy con una y otra, y me cuesta volver a confiar No me gusta embriagarme, porque así la olvido más No pido que me entiendan, solo quiero matar mi dolor Esa mujer, en esto me convirtió, en un ser que no cree en el amor Esa mujer, en esto me convirtió, en un ser falso y borracho Una cerveza por la que se fue, una cajita por la que vendrá Aunque por gusto hoy quiero tomar, aunque por gusto hoy quiero beber Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a bailar Esa tía que te va a gustar Esa tía que te va a gustar Esa tía que te va a gustar ¡Esto! Esa tía que te va a gustar Gracias por ver el video.